Calma pueblo, calma pueblo, calma pueblo, ya dejen de estar... No queremos verificación, no queremos verificación, no verificación, no verificación... Ya cálmense, ya cálmense, cálmense ya, dejen de estar fregando que no quieren la verificación, que está muy cara, que las multas muy caras, que no sirve para nada, que los verificentos es un negocio, la solución la da una heroica diputada de Movimiento Ciudadano, esta es la solución para que dejen de estar fregando. Tener un vehículo no es un derecho que le estás quitando a una persona, para eso también nosotros estamos impulsando ese transporte público, para que existan otras alternativas en caso de que la persona diga, ¿sabes qué? No puedo pagar la licencia, no puedo pagar el seguro, no puedo pagar los trámites que existen de placas y tampoco la verificación, entonces si no puedes completar todo esto que es esencial para que nos movamos, pues tal vez lo mejor es buscar otra alternativa y les ayudamos con muchísimo gusto. Vénganlo, usen el transporte público y dejen de estar fregando, eso es lo que dice esta heroica diputada a la que nosotros le pagamos, la mantenemos por estas grandes ideas.